Para el primer trimestre del año, las remesas que enviaron chiapanecos radicados en los Estados Unidos alcanzaron su máximo histórico. Esto hizo que Chiapas se ubicara en el tercer lugar nacional en su captación después de Michoacán y Oaxaca. De los 2.012 millones de dólares que generó la entrada de remesas, Chiapas tuvo un porcentaje arriba del 15.5%, que si lo comparamos con el último trimestre de 2014, tuvo un avance de 3.5% en captación de remesas. Esta tendencia a la alza se debe a la recuperación de la economía en el vecino país del norte, que permitió que los chiapanecos se ocuparan en labores del campo, la construcción y limpieza. Para cierre 2015 las expectativas son bastante positivas, se espera prácticamente que las remesas estén por arriba de los ingresos petroleros. De seguir esta tendencia, este comportamiento positivo de las remesas, se van a convertir en la primera fuente de divisas, superando a los ingresos petroleros y al turismo nacional. Los municipios donde se registró un mayor número de captación de remesas son San Cristóbal de las Casas, Teopisca, San Andrés Larraínzar, Tapachula y Unión Juárez. Estos ingresos representan actualmente el 3.5% del PIB del país y en Chiapas pasaron del 0.9 al 0.4% del PIB interno. Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.